Cuando te encuentres feliz, cuando quieras ser bello contigo No hallarás un recuerdo feliz, ni detrás más amores contigo Juro que no volveré, aunque me hagas regalas otra vida Si una vez no procuras ir a ver, hoy venía el mes de la despedida No volveré, te lo juro porque aunque me miras Como digo llorando de rabia, no volveré No pararás, hasta ver que mi canto ha formado Un arroyo de olímpico amelador, donde te ocurre el recuerdo ¡No, verdad! Y fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre tocamos, gotas de agua que el sol me secó, borracheras que no terminamos, en la ausencia me voy, vivo lejos que viene regreso, lo que quieras de mi te lo doy, pero no te lo envuelvo a tus besos. No volveré, te lo juro por dios de media, te lo digo llorando de rabia, no volveré, no pararé, hasta perder mi canto formador, un arroyo de olvido empezador, con que yo prefiero volver. No volveré, te lo juro por dios de media, te lo envuelvo a tus besos. No volveré a estar contigo, ya te olvidé, que bien yo vivo. Y fuimos nubes que el viento apartó, gotas de agua que el sol me secó, no volveré a estar contigo, ya te olvidé, que bien yo vivo. No volveré, no volveré, no volveré, no volveré, no volveré, aunque sea tu el castigo. No volveré a estar contigo, ya te olvidé, que bien yo vivo. No volveré, no volveré, aunque sea tu el castigo. No volveré a estar contigo, ya te olvidé. No volveré a estar contigo, ya te olvidé. ¡Gracias!